Intenta caracolear Morales Cigareda, que buena labor de marcación hizo Jorge Caluga hasta el humo campo. Y después el jefe se desgañita, aparece por allí Zaval y le dice sí, cómo no, pero ni siquiera hace contacto visual. Allá va el doleado. Primero aparece el negrito y por la izquierda corre Jimmy. Luis Alonso al área, cabezazo, retrasado. Hay un pitazo del árbitro, después está cayendo el Pipe Baloy. Esto me parece que tiene malos tintes, me parece que son balazos. Han sonado ciertas descargas en la tribuna y por la reacción tanto de los jugadores como del cuerpo técnico. Esperemos que esto no se salga de control. Suena como una especie de balacera. Sí, sí, sí. No podemos confirmar que sean cohetes, tampoco podemos decir que son balazos porque no tenemos una toma ideal, pero la gente se está cubriendo. Es lo que podemos interpretar nosotros. Sí. Y es obviamente de forma precautoria, uno no sabe si siguen escuchando las detonaciones. No sabemos si es dentro del estadio o afuera del mismo. Pero lo importante es que se siga por estos parámetros. Ante la inseguridad, ante el no saber qué es lo que está ocurriendo, es mejor que ocurra esto con la evacuación inmediata del terreno de juego, por parte de los jugadores y el público, como vemos, guiado por la gente de seguridad, se mantiene bajo, agachado, tratando de ocultar. Sí, porque primero hay que identificar dónde es el problema, si dentro o fuera del estadio. Hay que recordar que los problemas de inseguridad en la República Mexicana son grandes y alcanzan a todo el territorio. Momentos de incertidumbre, momentos de dramatismo, el que se vive en estos momentos en el territorio Santos, modelo de Torreón, Coahuila. Habíamos superado la marca del minuto 40 en el encuentro entre Santos Laguna y Monarcas Morelia, con motivo de la sexta fecha de la apertura 2011 mexicano, cuando se escuchó una detonación, el primero que cayó al suelo fue Pipe Baloy, después otros jugadores más y comienzan a desalojar el estadio. Sí, mucha gente saltando al campo de juego, el asunto aquí es salir lo antes posible. La verdad, el dramatismo es enorme en estos momentos. Estos momentos son... momentos que uno nunca quiere ver en una cancha de fútbol, es un espectáculo familiar, y esto raya mucho más allá de lo que es un problema que hemos comentado y analizado a través de los años, como son las barras bravas. Esto ya es un problema de seguridad nacional que ha afectado, nuevamente lo comentamos, a la República Mexicana. La violencia está desbordada en todo el territorio. Y esto no debería pasar especialmente, mire usted, a los niños. Sí, por suerte ya no existe el alambrado perimetral en muchos de los estadios en México, incluido este nuevo. Y también se han abierto las puertas para acceso al campo de juego, para desagotar lo antes posible el estadio. A mí me sirve esta imagen que estoy viendo para acordarme y reflexionar, si este tipo de evacuaciones, mientras vemos a los miembros de seguridad, si este tipo de evacuaciones se lleva a cabo, se practica. Habitualmente no es el caso. Y me imagino que en una condición, en una situación como la que estamos presenciando en estos momentos, es vital que este tipo de concentraciones con público y los procedimientos que se deben seguir siempre sean practicados. Hay un detalle y esto es vera especulación, pero si están cerrando las puertas de salida, quiero interpretar yo como que el tiroteo es fuera del estadio. Y el cerrar las puertas es para proteger a la gente. Sí, ese es el reporte. Sería interesante poder escucharlo. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, a la orilla del campo, por favor, pase a la orilla del campo. Pasen a la orilla del campo, dice. A la orilla del campo. Y la gente que está dentro de la cancha, quiere que el público pase a la zona perimetral del campo de juego, y no va al centro, porque si uno está en el centro, no está protegido. Entonces, quiere que se esté cerca de la grada. Me imagino que esa debe ser la razón. Teniendo a Monarcas Morelia en la cancha, Diego, me viene la imagen y después la polémica que se vino posterior a la liguilla anterior entre Morelia y Cruz Azul, que había carencia de seguridad. Aquí no es el caso. Este es un hecho inédito, un hecho sin precedente en el fútbol mexicano. No solo eso, hemos visto la rápida reacción de las fuerzas de seguridad, fuerzas de seguridad privadas, y también ya vi fuerzas de seguridad públicas, que son los que visten pantalón gris y camisas de manga corta negra. Sí, yo creo que eso es lo que hay que destacar. Si bien uno no sabe cuánto y hasta qué punto se practica este tipo de acontecimientos o de evacuaciones, es importante... Esta es seguridad privada. Sí, es importante que todo se siga con la máxima calma posible y siguiendo las líneas, y que la gente haga caso, que escuche. Bien. Lo que está diciendo el sonido local es que el asunto está controlado. ¡Gracias!